Gracias, don Eduardo, buenos días, Carolina, toda la población hondureña, en efecto, pues no hay ingreso al centro cívico, ya que se ha nombrado esta comisión interventora que lidera a Edras, a Rafael Gutiérrez Ochoa, y también Jennifer Carolina Flores III y Lenín Francisco Funes Luna, son los nombrados. Acá hay bastante resguardo policial, desde anoche a eso, de las 11 de la noche ya había presencia policial, los empleados del Instituto de la Propiedad continúan adentro, les han informado de un posible desalojo, por ello están tomando las precauciones necesarias con todo lo que está ocurriendo, ya han nombrado una comisión interventora, la pregunta de ustedes es, ¿qué pasará con todos los empleados ahora? Buenos días. Buenos días, sí, bueno, nosotros estamos aquí, ¿verdad?, exigiendo, tenemos cuatro exigencias a la presidenta. Número uno, que puedan darle, asegurarle la estabilidad laboral a los compañeros de libre. Dos, que cese la represión y el hostigamiento a los compañeros de libre en el IP, ¿verdad?, porque no siguen la línea oficialista. Cuatro, que se investigue todo lo que se tenga que investigar, porque nosotros estamos de acuerdo en que entre la Junta Interventora no tenemos ningún problema con eso, y a quien haya que deducirle responsabilidad, se le tiene que deducir responsabilidad, ¿verdad?, con una Junta Interventora un poco ridícula, que casi rayen los ridículos, porque son juez y parte, ¿verdad?, porque Chico Funes firma las actas para desembolso, pero el hijo viene a intervenir, el hijo va a investigar al papá. Traen también una muchacha mapache que no es ni del partido, no sé de dónde se la han sacado. Y, pues, se rumora que la tercera persona viene siendo primo de Marlon Ochoa, o sea, esto casi rayen los ridículos. Y quien los juramenta es Barquero, Tomás Barquero, que también firmó las actas para los desembolsos. O sea, que ustedes lo ven que vienen como a un limpión y cuenta nueva. Claro que sí, ellos vienen a hacer una masacre laboral, y eso es lo que queremos evitar, porque las plazas que hay aquí, el pueblo se las ganó con 12 años en resistencia, 12 años en resistencia que le costó para llevar a Xiomara Castro, allá donde está ahorita la casa presidencial. ¿No se mueven de acá, del centro cívico, las tomas son en todos los portones? No nos movemos de acá, tenemos tomados todos los portones, tenemos compañeros en todos los portones, y no nos vamos a mover de acá hasta que la presidenta misma nos hable y nos podamos sentar con ella para que nos resuelva. Bueno, son los trabajadores del Instituto de la Propiedad. El primer turno, don Eduardo Ocesia, comienza a las 6 de la mañana, o sea, ya hay empleados y gente que viene a hacer algunos trámites. Usted puede ver acá que ya hay personas que vienen a trabajar, gente que viene acá a trabajar porque aquí hay varias dependencias. Hay varias dependencias, la gente viene a cumplir su jornada laboral, pero está cerrado. ¿Usted le toca trabajar, amigo? Cumple con su jornada, pero está cerrado. Definitivamente, venimos como cualquier día, como cualquier día de semana a trabajar, pero nos encontramos con que está tomado el centro cívico. ¿Labora en la ENE, según veo? La Empresa Nacional de Energía Eléctrica, correcto. Bueno, muchas gracias. Los trabajadores de la ENE, al igual que de las demás dependencias que han llegado para hacerse presente acá al centro cívico gubernamental, se había dicho que a las 6 de la mañana se daría un posible desalojo. Nosotros estamos atentos para llevarles a ustedes todo lo que ocurre en esta mañana, ver si logra instalarse hoy la Junta Interventora, porque la hora y la jornada laboral de ellos comienza a partir de las 8 de la mañana. Junto, Miguel Ordóñez, si no hay consulta con ustedes y pendientes de nuevos contactos desde el centro cívico gubernamental. Gracias.